Desde Temecula, California, primo Muchas gracias, chavalones Dice, jálese, compa, bocho Muchas gracias, chavalones Toparon como se debe En las tierras del señor Si hay amenazas, se agrede Y esto fue en defensa propia A patria estoy al pendiente Ya remánguele, primo Qué chico tiene ese toro noche, bien Tienen que tocar la puerta Guardia Nacional Soldados Saben que se le respetan Pero al señor de los gallos No se le mete cualquiera Y menos sin avisarles Ay, disculpen las reacciones Pues mis felices son violentos O agarre y quema Son en seis horas Topando recio Y ni uno se echó para atrás Ya le siempre al señor Mencho Puro farro Varios convoys Mandaron muchos refuerzos Pero tranquilo el señor Primer anillo detuvo Sin problemas la agresión Por Guanajuato y Jalisco La cosa se puso buena Querían torcer las dos R's Y se armó la tracatera Respetamos al gobierno Pero mis felices no juegan Ay, dejé varias ventadas Hasta que miren que hay con queso Para todos mis muchachos Mi admiración y respeto Muchas gracias chavalones RR siempre atento RR siempre atento